¡Tarán! Me llegó, ¡guau! ¡Miren! Ya lo estoy desprendiendo y por fin, ¡tarán! Miren cómo es. Mi permiso de trabajo, señores. ¡Guau! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video, señores. Bueno, el día de hoy estoy feliz, señores, porque acabo de llegar de mi trabajo. Y miren qué, me acabo de llegar mi permiso de trabajo, señores. Aquí, como pueden ver, les voy a enseñar el nombre. Ahí está mi nombre. ¿Puedo decir? ¡Oh! ¡No es el nombre! ¡Ahí está! ¡Felipe! Estoy feliz, señores. Por fin lo vamos a abrir. La verdad que esto sí no lo he abierto para nada. Está selladito, miren, en vez de acá de Estados Unidos. Selladito. Me acabo de llegar aquí a la casa. Y vamos a abrirlo. Ya tengo las dos cosas. Mi social y mi permiso de trabajo, señores. Unos dicen, ¡ah, oye! ¡Que se alegra porque vas a pagar impuestos! Oye, brother, pero tienes que hacer las cosas bien, brother. Pero uno cuando hace las cosas bien, en la vida le va bien. Pues si estas son las leyes del país, pues uno tiene que seguir las normas del país. Pues no. Entonces, cuando ya la gente, no sé, es muy raro. Y siempre me decían, ¡no! ¡Eso nunca te va a llegar! Eso nunca, todos los que me dijeron que nunca iba a tener esto, pues aquí los tengo, para que vean. Todo cuando tú te pones algo en la cabeza, nosotros somos como un imán. Mientras lo voy a abrir, lo vamos conversando. Nosotros somos como un imán. Todo lo que tú quieres, tú te lo pones en tu mente y eso lo consigues. Te lo juro. Entonces, así es, somos como un imán. Y la gente a veces no es mala, no sé por qué. O sea, a mí, desde que llegué a Estados Unidos, me dijeron que jamás iba a obtener este permiso. Ahí lo estoy abriendo. Permiso de trabajo. Jamás. Entonces, yo no sé por qué la gente es así. La verdad que no entiendo. Viene esto de aquí, no sé. Ah, aquí va. Se los voy a enseñar. Acá hay otra cosa. No sé qué es esta cosa. Pero, vamos a abrir por partes. No sé qué es esto. Vamos a ver. Oh, ya. Aquí es una para poner la tarjeta del permiso de trabajo. Miren, ve. Vamos a sacarla ya. Así se desprende. Y aquí tú pones tu permiso de trabajo. Es como un ID más o menos. Ya, lo tenemos aquí. Entonces, vamos a abrir. No sé. Ah, este es como viene. Pues así viene el permiso de trabajo ahí. Así es, más o menos. Y, tarán. Vamos a ver aquí. Dicen. Felipe Martínez. Tarán. Me llegó. Guau. Miren. Me voy a dejar de taparle porque. Por mi información. Pero, miren. Ahí está mi cara. ¿Ves? Miren, ve. Para todos los que me dijeron. No. Nunca vas a obtener esto. Y lo vamos a desprender de aquí. Miren, ve. Ahí está. Ya lo estoy desprendiendo. Y, por fin. Tarán. Miren cómo es. Ahí está el permiso de trabajo. Miren, miren, miren cómo es. Ahí está. Por fin, señores. Por fin. Está muy luminoso. Creo que debe ser por lo. Pero ahí está mi. Ahí está mi rostro. Pero por fin lo tengo. Junto a mi social. Miren, mi permiso de trabajo. Junto a mi social. Que de aquí voy a sacar el ID de New York. El de vehículos y motores. Entonces. Es como. Como el ID. El ID card de acá de Estados Unidos. Entonces. Ahí está mi social. Más junto al ID. Que lo voy a sacar ya mañana. Señores. Ya estoy tratando de hacer las cosas bien. Tener mis papeles. Poco a poco en reglas. Y bueno. Wow. Estoy sorprendido por esto, señores. Está brilloso. Tiene tres estrellitas ahí. Pero este es el permiso de trabajo. Ahí está. Miren, ve. Wow. Vacancies. Mi permiso de trabajo, señores. Wow. Junto al social. Increíble. Ahí está. Permiso de trabajo. Y mi social security. Wow. Con esto ya. A tener que parar los impuestos. Y a tratar de hacer las cosas bien. Feliz de la vida porque tengo mi permiso de trabajo. Pero no se ve tan bien. Es que ahí se ve más o menos. Pero bueno. Este es. Este es. Este es. Este es. Entonces. Feliz de la vida. Y bueno. Eso lo voy a poner aquí. Miren cómo es la parte de atrás. A ver. Ahí está. Ahí está mi cara. Se ve. Es bien brilloso. Ilumina. Y tiene. Aquí las estrellas. Estas estrellas son como transparentes. Está mi nombre atrás. Bueno. Otro logro más. Gracias. A la bendición de Dios. Siempre lo he dicho. Sales de un trabajo. Te vas a otro. Pero mucho mejor que el anterior. Y Dios sabe por qué te saca de ahí. Eso lo tengo bien clara en la película. No. Sin más que decir. Los dejo. Y nos veremos en el próximo video. Bye bye.